mi gente bonita sean bienvenidos a un vídeo más esto fue un día antes de partir de santa cruz de la sierra la prueba de pcr un día antes de estar con mi familia con mis amigos de visitar mi país y sé que muy pronto volveré ya para radicar aquí en bolivia mi gente bonita estamos en camino al aeropuerto de santa cruz de la sierra viru viru como ustedes ya saben tenemos que partir de bolivia y tenemos que irnos una hora antes para poder llegar a hacer check-in y para poder depositar nuestros equipajes los que no hay pues este vamos y y y Ustedes tienen una conclusión. Esa regla aplica para los bolivianos, aplica para nosotros. Ahora hicimos un check-in. Ahora nos toca entrar adentro y esperar nuestros vuelos. Nuestro último día, nuestras últimas horas en Santa Cruz, Bolivia. Ahora rumbo a Japón nuevamente con la familia. Aquí unos dos días estamos otra vez en nuestra casita con nuestros hijos. Gracias a Dios. Sin novedad. Así que estamos haciendo cola aquí. A esperar nuestro turno. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Estamos a la hora, pero estamos buscando qué llevarnos. Vamos a ver qué podemos ayunar. Para ayudarme. Acá era la otra vez. Gente bonita, ya estábamos en preembarque, así que estábamos buscando un delicioso desayuno al estilo boliviano antes de partir al Brasil. Música Aquí es refresco, refresco frío. Lo dejo entonces ya. Acá es caliente. Música Aquí estábamos en preembarque, así que nos lo estábamos llevando el desayuno para degustar dentro del avión. Música 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 Bueno, rumbo a nuestra casa. Vámonos. El número otro es veintidós. Sí, veintidós. 7Uavors Buen día. Aquí hay campo también, ¿no? ¿Yo entro o tú? Ya. Mucho, mucho más tof, ¿eh? Mucho, mucho más tof.